Para mí, apps.co y con términos digitales transforma vidas. Es país. Es un proyecto de vida. Es oportunidades. Es innovación. Es creatividad. Es emprendimiento. Es unión. Es trabajo en equipo por Colombia. Es diversidad. Es constancia. Es progreso y organización. Es inclusión. Es fortalecimiento de la industria. Es mintic. Es juventud. Totalmente vida. Camino para la paz. Es oportunidades de crecimiento. Es para la gente. Es pasión. Son sueños. Es compromiso. Es futuro. Estamos creando la nueva generación de empresarios TI del futuro. Para mí, apps.co y contenidos digitales es entusiasmo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!